Pues yo me he pillado en Alberto A un santungo me llevo conmigo Solo espero que seáis legales Y vengáis de uno en uno ¿Y por dónde andáis los santungos? ¿Por dónde andáis? ¿En Spaw Lake? Uno en Spaw Lake Cegador, ¿no? Sabroso, cegador, sabroso Te van a matar por haber dicho que estás ruso Vas a ir por ti primero ¿Por qué andas como el zorro, eh? Andas como el zorro No voy a matar a todos, eh Voy a matar a ese muchachito, cabrón, eh Ese muchachito ¿Tú qué eres, Espi? ¿Unuta? Ruja, ruja, ruja Vale Yo ahora voy a morir, soy consciente de ello Pero os lo intentaré Ah, vale Un Alberto contra un santungo Hostia, ya es jodido, eh Es que no quiero llegar sin estamina Porque si no ya sé que estoy acabado Yo estoy tratando de recuperarla Uy, un Alberto ¿Me has visto? ¿Por detrás de la montaña? Sí Soy yo, ese soy yo No te veo yo a ti todavía, eh Ah, aquí, vale Te he visto, te he visto Te estaba acechando Lo he perdido de vista Te metió para allá ¿Para allá? Segador, un re está rugiendo a lo tuyo Andas yendo para allá Llego a Fibon por acá, a ver No te dejes matar, no te dejes matar No, no me voy a dejar matar Pero ellos Me van a intentar matar, así que Sí, pero es que ya no El lago Qué malos son los carnívoros Los cabrones, eh Malas personas Ay, mi madre Cuidado, cuidado No te mueras, por favor Me ha dado, me ha dado ya Me ha dado ya Mierda Mierda Adiós, Airo No Pegador, ten piedad Solo quería ser tu amigo Mentira Mentira Sespíquita que te voy a dar Te voy a dar y no puedo dejarle cojo por lo menos Ven aquí, cabrón Ni amiguitos ni hostias Ven aquí No, no lo mate No, no lo mate Buena, buena Si no tuviera rota la pata No solo se puede estar muerto Ya tengo esta mina de Zorago Si, pero te agresivo Estés ahí cuando tiré a tesparo Te rompí la pata, Segador O te has caído o algo Si, si Ay, qué guay, cabrón jajaja jajaja ¿Dónde está la vista? la mierda ahora si te puedo medir mejor y no me vas a ver me ha cambiado ostia que hijo de puta chaval que hijo de puta chaval jajajajajaj que bonito lo que haces al muchacho al lucharaptor jajajaja que cabrón loco que cabrón loco que cabrón loco que cabrón loco porque? mames pero te venia cazando desde muy lejos como te diste cuenta? joder ni me fijé macho iba muy centrado ahí en cegadero se lo vi al otro se lo vi al otro pensé que era cegador que cabrón chaval como te quedas bueno ahora sabes así tratan a los amigos aquí jajajajajaj yo digo que es un karma ¿no? algo preparadito que va que va no creo jajajajajaj un rex hasta me lo puedo joder ahorita depende de lo ah mira un yayo que esta decrecidito jajajajajaj jajajajajajaj jajajajajajajaj voy a llegar y no lo vas a también a ver esta yendo a la roca al rey lo se porque lo se no lo se pero lo se si que te iria a buscar allí que pasa no se porque se que en cualquier momento hay algo con un rex llajajajajaj jajaja jajajajajaj jajajajajaj este es algo gracioso loco Mírale, 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 mírale Desde hace rato te estoy viendo ¡De raro, raro desde hace rato! Si te he visto yo ahí agachadito por ahí que por eso me he empezado a reír Que digo, mírale, mírale cómo va por ahí agachadito Nunca pensé que te ibas a hacer un nalbo Te voy a partir el culo Te voy a partir bien, pero bien Cabrón ¿Qué pasó, loco? ¿Qué pasó, loco? ¿Qué pasó, loquete? ¿Qué pasó, loquete? ¿Ah, verdad? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo te dejé esa pompita? A mí no me has dado ni una hostia todavía, loco ¿Tú cómo vas? Ajá A mí menos ¿Por qué te echas a correr entonces? Porque estás sangrando y si me quedo ahí, pues si me das un poco a, pues salgo perdiendo Pero... Ya llevabas tú unos cuantos encima Digo, oye, pues me agrajo Que te desangres un poquito y eso ¿No crees? ¿Pero tú cómo vas? Tú entonces no te he dado ninguna, ¿no? ¿O sí? ¿Eh? No sé, no sé Ah, una Ah, una Sí Guay, 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 guay Bueno, entonces uno cero Yo creo que ya he explorado ya todo el mapa Sí, también haces spawn, ¿eh? Fuiste para otra parte ¿Cómo que no queda en el respawn, cerca de ahí? Grita Grita Ay, mi madre Ya Ah, pero no tomas en grupo porque he respawniado ¿Qué pasa? ¿Te has llevado otro bocadito o no? ¿Qué son todos esos cadáveres? Vosotros estáis ahí hablando al vuestro Pero aquí Jaze y yo estamos muy tensos No, déjame, déjame, déjame No puedo No te veo Claro, cabrón Estamos en mi terreno, loco Mirale, 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 mirale Ok, me voy a quedar aquí Ok, voy para allá Amigos Estoy en el pantano Amigo, hombre No pasa nada, amigo Es que él me pilló de la espalda Por eso fue que me mató a mi primero Ah, porque no pude seguirte en ese momento Te agarro ya atoradito y adiós Pringao Pringao Te reviento Ironleando Te reviento La batalla épica Iron y Segador Digo, y Jaze ¿Eh? ¿Lo que se escucha? Pero Jaze está muy callado Jajajaja Es que para Jaze es más personal que para mí Te reviento, loco No corras Voy a rugir, Segador Ay, mi madre Ay, mi madre Ahí va, bocadito Por ahí No No me diste ¿No te llegué a dar? Qué cabrón Qué cabrón Esto es una batalla épica Por aquí Por allí Por allí Por allí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por acá Jajajaja Yo sabía que un santungo No podía pasar por aquí Tranquilo Detrás, detrás, detrás Adiós Que te gusta mucho correr, amigo Que te gusta mucho correr, amigo Que te gusta mucho correr, amigo No, no, no Hijo de la mierda No, no mames Dejaste una, nada más Dejaste una Sí Ah, pues lo estoy viendo, tal Hay un tranquilo por ahí Me diste una Pero otra Si me la diste bien Jajajaja Qué cabrón Como veas tú Ya sé que no lo cuento Pero me voy con Haruka Ah, rugí Y aquí estoy Jaza, jaza Jaza Ahí va, ahí va Los arbustos de mierda Pobrecito Estoy tu bogeado ahora mismo, eh Este un halo es diferente Estoy tu bogeado ahora mismo, loco ¿Qué eres, Hazan? Nacro Haruka, ven hacia mí Detrás Como Yo creo que un Santungo no puede Repar esas montañas Tengo que rodear No, no, no La ronda de seguridad es a ti No No creo que un Santungo puede Repar esa montaña No Ahí hubo una parte En medio Después ¿Sí? Ah, mierda Mierda ¿Por qué, loco? ¿Por qué? Con lo bien que iba la historia No corres ahora Ven aquí Ven aquí, cabrón Mierda Fue bonito Fue bonito Fue bonito Mientras duro He dicho que entro con el Rex Y entro con el Rex ¿Dónde estoy? Voy a tardar un poco en llegar, eh Es que no quiero aparecer allí A ver si os pillo despistados No te preocupes Siempre hay que esperar al señor de la pizza Antes de que llegue Me está persiguiendo un Espino que quiere morir por lo visto Ah, ya sé, ¿dónde estás? Agüevo Sabía que te ibas a quemar Agüevo Ya sé dónde estás Ya sé por dónde vien Vale, vale, vale Que arrube pudo con el Espino, eh, robollento Espérate, porque si me alcanza y me tengo que pegar con él Igual hago respawn para llegar allí con toda la vida ¿Sabes lo que te digo? Madre mía, todo el mundo aquí concentrado Mirando pa' todos lados Nunca he visto tanta concentración Sigue mi vida Pa' que llegue ahorita con una herrera, ¿no? Llega con una herrera Nos divisa a todos donde estamos Y después agarra el... Pues sí, por eso te digo Por eso te digo que todos preocupados Pa' que no llegue con algo de verdad fuerte Voy con un Rex, os lo prometo Llegador, aquí no se me ve, ¿no? No te puedes esconder de mí, Aruka Tengo hambre Voy a ser la primera que te voy a morir Oye, güey Puedo oler tu miedo Miedo Lo que puedo hacer es atorarme muy cabrón en tu culo De morir en paz Ah, sí, es cierto Lo lejos no te veía Pero de acá ya te veo Es lo que puedo hacer, Aruka Nada más Aruka, si viene por detrás Donde estás tú Sí te voy a ver Ah, pero aquí hay al Es la putada Para vosotros, os digo No, yo también tengo al Aruka, te lo aplico Yo ya, hasta que te parta la pata Ahí se te acabó la loco Si le parte la pata la agarramos por la espalda Ya No me voy a soltar nunca Yo voy a decir una cosa que no quiero decir, ¿vale? Y es que igual me he perdido, loco Creo que no, ¿vale? O sea, no lo tengo muy claro todavía Pero igual sí Igual me he perdido O igual os estoy despistando Para que bajéis la guardia De todos modos no voy a bajar la guardia Lo pensé, lo pensé Que Iron perdido aquí Pero si Es un máquina aquí Imposible Creo que ahora mismo estoy perdido Voy a seguir andando Pero de momento no sé dónde estoy Creo que voy bien Si viene de Spawn Lay Pienso que va a venir Va a aparecer Puede que Pero Si viene de ahí arriba Va a matar a primera hard No vengas de ahí arriba Pero si viene de Cannonball Pues ya se va a encontrar con nosotros Si viene de ahí arriba O sea, que estáis abajo Interesante Eh, no 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 Le hice adrede Le hice adrede Le cagaste, jaza Le cagaste No, no, no No, no Que venga La vendiste Me ha vendido Mejor me cambio de posición No, no Ah, que cabrón Es Farabanky Club Madre mía El pitchero se está tardando demasiado La pista va a tener que ser gratis No le vamos a pagar Es que estaba un poco lejos Pero la ruta era buena Creo que me falta poco Pero no estoy seguro Tengo que parar a descansar ¿Te vas a hacer esta mina? Si, si Es que tengo ganas de pillaros Yo no digo nada Pero yo necesito beber agua Yo tengo mucha hambre Pero con 4 gigas Creo que me daba Ya estoy descansado Sigo el camino Preparaos Sigo el camino amarillo Increíble Esto era que todo el mundo Iba a estar pacífico Y aquí Que el que hicieron guerra Yo es que soy una mala influencia Andiail Yo siempre que entro Llegó la guerra Ya de correndo Los sapinos querían guerra Eh Mierda ¿Qué es eso, loco? Oh No puede ser No puede ser Yo te vio A Haruka Yo me dago Sé dónde estás Sé dónde estás ¿Dónde estás? Estoy vendidísima Te lo dije Estoy oyendo a otro res que no soy yo Eh Sí, pero Hostia Yo me voy Yo me voy Eso fue un res Eso fue un res Eso fue un res Y ese fue un más cerca Ese sí que fue un res Si vienen dos res Este va a estar rodido Es el mismo Nada más que fue diferente rugido ¿No? ¿Dónde tú? ¿Y tú? Uh, aquí sí estoy camuflada Hola Ay, madre Yo me lo hago Estoy como para hacer un documental Los gigas que querían matar a un rex Yo estoy muy nervioso también Eh, te lo aseguro Yo tengo dos al del título, eh ¿No sería los gigas que fueron comidos por el rex? Encima el rex ese que ha rugido No me ha gustado Sí, ya sé dónde viene Viene de allá No me voy a decir de dónde Porque Ya, los cobardes Cómo se fueron todos para atrás Oye, tú también te escondías No te puedo Está de madre Viene de dónde yo estaba Ay, qué bien Cállate ¿Por qué vas a vivir con Justy? ¿Ah? Que solamente puede vivir Justy ¿Puede pijar más camuflado entre todos nosotros? ¿A ver, rugir vosotros? No No ¿Por qué? ¿Sois cuatro, joder? Creo que puedes estar cerca Y creo que estoy viviendo FK Ah, está FK Mátalos Está ahí No, no se ha perdido Alis sale por atrás FK No, no se inventen No, no se ha perdido No, pero se ha perdido De ese lado Me pueden mirar a ese lado Porque yo no veo nada Ahora acabo bajando No se ve nada ¿Tú me ves, Haza? No No Lo bueno que hay una especie de nervión Ayúdalo ¿Cuántos rex te viniste, Iron? ¿Estás nerviosos o qué? No ¿Visiste trampa? Te viniste como con... ¿Asustados? ¿Viniste con otros rexes? Voy solo, voy solo, voy solo Eso no valía, eso no valía Mentira, eso no suena solo Eso no suena solo Os prometo que voy solo Pasa que ese rex que ruge me ha jodido Por eso os digo O sea, no me gusta que esté rugiendo Porque yo no soy O sea, el rex que ruge yo no soy Y no va conmigo ese rex Os lo prometo Es que, Mariano, no sé si es el rex que está por aquí En mi izquierda o es el que está allá delante Ese, 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 ese Ese, ese, ese Pues que está atrás Son dos Son tres Ahí se va, ahí se va ¿Dónde? Aún que estás muerta Mierda, deja ir Ahí va a cospillo aquí ¿Qué ha pasado, chavales? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis por aquí? Me cago en ti ¿Queréis bronca o qué queréis? Ya ha llegado el repartidor ¿Quién paga aquí? ¿Quién paga aquí? Me he muerto Ven aquí tú también ¡Vamos, chavales! Y Shepi, te estoy buscando, eh Te estoy buscando Serás pequeñito, pero Te pillaré Esto no vale, Shepi Yo desprevenido Estaba pilando por aquí Oye Tuve que dar Que te estaba avisando Es que no sé a ti, pero Tuve que dar una vuelta ahí A cegador no le vi, macho A cegador no le vi Pero que estoy jodido, eh Estaba entre tus árboles Pues a ti no te vi, macho Vi a algo ahí o alguien Allí cerca del agua Y cuando iba por él Vi a dos aquí Debajo de los arbolitos Y se anda Era yo Era yo No tuve que verme movido No me había visto Y el res se me ha jodido Porque estaba rugiendo Justo por donde estaba Viniendo, macho Dios, me cago en Dios Yo que iba con todo sigiloso Que me he dado una vuelta Que te cagas Para venir por ahí, ¿sabes? Bueno, me he muerto Que eso ya Al final he tenido que cambiar La ruta ahí Un poquito Y yo se pilló al final Por cabrones Eso no vale ¿Y el jaza? ¿Dónde está el jaza? Que no dice nada ¿El jaza? ¿Sí? ¿Yo qué decía, cabrón? ¿Te llega a morder? Yo creo que sí Te llega a morder dos veces Y creo que a una le di a Le di a que estaba a lado mío Alguien me ha mordido Varias veces además Porque tengo tres gotas de sangrado Y estoy bastante rojo Podría estar más rojo todavía Segador también me tuvo que morder ¿Sabes? Porque me vino además de frente Mira, te digo una Yo siento que una ¿O tal vez dos? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Una revancha O nos hacemos reches con ahí? Mordur reches Hay que hacer las paces Y si acá no es Ah, entonces déjame cambiarme El santungo Que me puse en santungo Por mientras Está muy fuerte el rex Y está muy flojito el giga, macho Qué pena Es increíble, macho De tres bocados Te lo cargas con el rex Al giga Bueno, pues Ahí va aquí, cabrón Que me muerde Ahí va, ahí va aquí, cabrón Que me mata Que me mata tú Que estoy todo jodido Ven aquí, cabrón Ven aquí, cabrón No me huyan Ven aquí, cabrón Toma fuerte Espérate, espérate Que ahora sí que voy a morir, eh Ahora sí que muero Estoy súper rojo ahora, tú Ahora sí que estoy rojo ¿Quién es el que lo está matando? ¿Quién es el que lo está matando? Sefi, que me ha venido por ahí a tradición Pensaba que era un rastro Oye, al final Al final Sefi fue el más cabrón Sí, 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 sí Al final Supo esperar el momento Sefi fue el que lo va a matar Más que todos nosotros Se va a llevar la kill Sí, la estoy Yo sé El cabrón del Sefi Maldito Si quieren venirse aquí Y sean nervívoros No bien dije Quiero esperar la oportunidad De los momentos necesarios Además que te vi antes de llegar Y dije No creo que me muerdas Y viene y me muerdas, cabrón Es que te vi muy echadita Y tranquilo Está muy tranquilo El Haza, cabrón Déjame 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 defenderme Por lo menos De gracia La mierda La mierda Maldito loco, tú Maldito loco La mierda El Haza Si que ha sabido esperar el momento ¿Cómo te quedas? ¿Cómo salió volando? No me ha dejado ni defenderme un poquito, macho ¿Te moriste? No, de una Santungo es que mete unos pisotones Que a lo que haya debajo lo revienta